Llegará el final del año 2012 y el mundo seguirá andando. Sin embargo, las cosas no volverán a ser como antes. Porque hay golpes, heridas, ausencias que el tiempo no podrá subsanar. Después de vivir años de una alegría inconmensurable en los que había que frotarse los ojos para creer lo que estaba pasando, la cenicienta del fútbol argentino ha sido otra vez doblegada por el destino. Se trata de un triste cuento de hadas que ha vuelto una y otra vez a la primera página. Cuando el futuro parecía más prometedor que nunca, cuando habíamos dejado de caminar para remontar vuelo hacia nuestros sueños más osados, de pronto nos quedamos sin alas. Aquellos que dieron su vida por sus ideales y se habían convertido en nuestra guía, han tomado la decisión de retirarse. Aquellos que agarraron nuestros corazones con sus manos y los hicieron latir como nunca, no están en el vestuario. Aquellos que nos han hecho llorar de alegría derribando cientos de redes, ahora nos han dejado las lágrimas del adiós. Soy joven y este es mi casa. El último partido todavía faltan muchos años. Lo que costó tanto esfuerzo y años de lucha, de pronto queda reducido a cenizas. El dolor y la bronca a veces son tan fuertes que se tornan insoportables. Y es entonces cuando se empiezan a transformar en algo más. Las cosas seguramente no volverán a ser como antes, pero no olvidemos que depende de nosotros que sean mejores. Tal vez, algunas de las personas que hoy batallan a nuestro lado no sean las mismas. Pero no olvidemos que la fortaleza radica en seguir aunándose en pos de una misma ilusión. ¡Vale, listo! ¡Vale, dale, dale! Volver a marchar implicará más escollos, nuevas dificultades en el camino, incluso adversidades que no habíamos previsto. Pero si caemos, habrá alguien para tendernos su mano. Porque de eso se trata, señores, de un trabajo en equipo. Y si dos manos son capaces de grandes logros, imaginemos lo que pueden construir cientos de ellas. No importa que brindemos con vasos de plástico, porque lo que vale es ese gesto que nos dice a nosotros mismos que si estamos allí es porque no todo está perdido. Lo fundamental es lo que estamos, fortalecerse, unir el grupo, como siempre yo digo. Eso es lo primordial, ¿no? Que estar unidos y luchar por el mismo objetivo, tanto ustedes como nosotros. Lo fundamental es la fuerza de cada uno. Gracias a Coco por sumarse en este momento, si bien no es crítico, pero duro para nosotros. Así que bueno, felicidades a todos, ¿sí? Quienes portan la vestimenta de los guerreros lo hacen sabiendo que cientos de miles de personas en toda Latinoamérica los ayudan a calzarse los botines. Lo llegan a ver, hay algo distinto en sus rostros y en sus almas. El destino del club atlético Atlas vuelve a escribirse. Parece un triste cuento de hadas que ha vuelto una y otra vez a la primera página. Sin embargo, ese cuento aún no ha terminado. Para aquellos obstinados que pierden todo menos la fe en sí mismos, siempre puede haber un giro inesperado. El destino del club atlético Atlas vuelve a la primera página. ¡Gracias! 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 Gracias.